¿Qué es la salud de los pacientes? ¡Qué bien! ¿Y entonces? Déjate platico, Maxine, existen alrededor de 12 millones de personas con problemas de audición. El problema radica en que pues obviamente no le damos la importancia de vida, o sea, esto nos ataca a cualquiera sin importar nuestra edad, nuestra condición socioeconómica, nuestro sexo, cualquiera podemos ser víctima de un problema auditivo. ¿Por qué se dan esos problemas? Pues básicamente se dan porque, pues bueno, trabajamos en lugares muy ruidosos, escuchamos música a un volumen muy alto, inclusive tú lo has visto, los chavos de ahora. Se ponen sus audífonos y tú alcanzas a escuchar inclusive lo que ellos están oyendo. Entonces, de alguna manera todos estos son las causas que nos llevan precisamente a tener problemas de audición. En BTC contamos con especialistas certificados por la Universidad Autónoma de Guadalajara que nos van a ayudar a recuperar nuestros oídos. A través, básicamente, primero vamos a hacer cuatro estudios. El primero va a ser una autoscopía para revisar cómo está físicamente nuestro oído. El segundo es una timpanometría para ver cómo está esa membrana de nuestro tímpano. El tercero es una audiometría para ver cuánto estamos escuchando. Y el tercero es una logoodiometría para saber cuánto de lo que estamos escuchando realmente estamos entendiendo. Y luego entonces poder adaptar el auxiliar auditivo. No se trata nada más de ponerte un aparato para que escuches, sino que nos vamos a encargar de que lo que escuches realmente lo entiendas. O sea, los aparatos son personalizados. Así es, prácticamente. Y bueno, la pregunta que me hacías en programas anteriores, ¿no? Hay diferentes tipos de aparatos para diferentes tipos de lesiones. Pero lo primero que hacemos básicamente es checar. O sea, es todo un proceso. Exacto, de qué aparato necesita. Exactamente, eso es bien importante porque al final de cuentas, bueno, que te pongan un aparato y que escuches, pues bueno, pero que realmente entiendas lo que estás escuchando, a eso nos dedicamos. Y luego la rodilla. Déjame te platico de la rodilla, Maxine. Mira, te decía ahorita precisamente en el corte, nuestra rodilla tiene una almohadilla que se llama cartílago. Ese cartílago, bueno, ese colchoncito sirve para evitar que mi fémur roce con mi tibia. Cuando ese colchoncito se desgasta, empieza a haber un roce. Y ese roce genera un dolor muy, muy intenso, que inclusive nos quita la movilidad. Te lo decía, ¿no? Estamos ratos sentados, nos paramos y pum, nos tenemos que levantar. Bueno, déjame te platico. Bueno, tenemos una promoción para todos nuestros amigos que nos llamen al 41613430 y nos digan, quiero recuperar mis oídos, les vamos a otorgar todos los estudios completamente gratis y un 20% de descuento en sus aparatos auditivos. Y para los que nos llamen y nos digan, quiero recuperar mis rodillas, les vamos a obsequiar el 50% de descuento en su consulta de primera vez. VTC Clínicas, recupera tu salud. ¿Qué teléfonos? ¿Qué teléfonos? 41613430 y 12040255. Pues muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Le agradezco.